Si de algo sufrió Atlas en el torneo fue en la creación de goles, los Zoros consiguieron 13 anotaciones a favor que consiguieron sus delanteros Ignacio Geraldino y Javier Correa. Es por eso que el nuevo presidente del equipo Tapatío, José Riestra, ya está en pleno análisis de lo que necesita el equipo para el próximo torneo y una opción muy latente es voltear a ver a su hermano Santos Laguna, que tiene jugadores atractivos no solo para Atlas sino para cualquier escuadra. Los nombres que han sonado en la madriguera son los de Eduardo Aguirre y Diego Valdés, aunque fuentes externas apuntan a que los rojineros quieren a un pez gordo e intentarán conseguir a Julio Furch goleador del Santos Laguna. Sin duda en Santos hay jugadores candidatos bastante interesantes como los hay en otros clubes, también hay que entender que si bien hay algo que nosotros podemos querer y lo que Santos traiga en mente en su planeación, no digo el nombre o los nombres de los jugadores que nos quieren poner en la mesa, pero ya me imagino quienes son, pero hay que hacer la lucha, entender si se puede o no. Pero primero es el análisis interno, dijo el directivo atlista, tras el encuentro del delantero argentino de los guerreros, Julio César Furch. Publicó un mensaje previo al inicio de la repesca que emocionó a todos los aficionados del equipo. A través de su cuenta oficial de Twitter, Furch aseguró que sus jugadores pueden lograr grandes cosas en esta campaña, ya que cuenta con las ganas para lograrlo. Orgulloso de estos muchachos que se rompen el alma, vamos por más en TCM oficial, escribió en su cuenta oficial de Twitter. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna llegará lejos en el torneo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.